¿Cuál es la situación en el departamento de Potosí a raíz de los desastres naturales? Varias familias del norte de Potosí resultaron afectadas en su producción de oca, trigo y papa debido a las heladas que azotaron esta zona. Las heladas es consecuencia hermano, nos ha azotado, especialmente las partes alturas. Yo no me equivoco no sé en qué fecha será, pero está en junio, ha habido esas heladas. Entonces, como tiene que ser, consecuentemente está pasando por el cambio climático. Entonces, no hay otra, hay que tener una estrategia para poder precaverse. Nosotros no podemos solucionar, pero sí estamos preveniendo. ¿Qué cultivos han sido afectados? Especialmente papa, en las alturas papa, oca también y en la parte un poco baja, trigo. Entonces, eso nos está llevando a una preocupación. Pero de todas maneras, pero ya nos reporta, hemos dado ya a la gobernación y está tomada en cuenta para las comunidades que están ahí afectadas. ¿Cuántas comunidades afectadas? Si no me equivoco, son uno, dos, tres, cuatro, diez comunidades. Diez comunidades, pero así de parte, de parte nomás, no todo cien por cien. ¿Cuántas hectáreas de cultivo? Las hectáreas deben ser aproximadamente unos ocho, casi en las alturas más, con avenas más, puede estar llegando a diez. Las familias aproximadamente están casi unos veinte, veinte familias. La producción estaba garantizada, porque ha habido una lluvia nomás y nos ha acompañado y, consecuentemente, nos ha garantizado. Pero, ¿qué pasó? Pasó un tiempo y luego las heladas, justamente cuando tenían que estar entrando en una etapa de lo que es palotinamente, entran los papas, trigo, todo eso. Y ahí es lo que nos ha castigado esas heladas. ¡Gracias!